La boda de Queen y Logan tiene un giro inesperado y es que resulta que Mark envió un mensaje de texto a Stacy con un boceto del asesinato de Malibu y se parece a Todd, la cita de Zoe. Ella lo defiende y asegura que es un actor. Esto y más hace que Queen se moleste y cancele la boda, dejando a todos sorprendidos. El día de hoy hablaremos de la configuración del final de la película. Después de haber hecho todo mal, Zoe tiene la brillante idea de realizar una boda sorpresa para Queen y Logan. Esto se llevará a cabo en la PCA, la escuela donde la pandilla estudiaba y que ahora está abandonada. En la recepción, Stacy hace que Mark se disculpe con Todd por acusarlo de ser un asesino en serie y arruinar la boda, mientras que Logan convence a Queen de aceptar ser su esposa de nuevo. Finalmente, este evento ocurre y podemos asumir con seguridad que Zoe y Chase terminan juntos, porque se besan en la recepción de la boda y también se dicen que se aman. Esto permite que la serie Zoe 101 tenga un cierre y el final feliz que los fanáticos añoraron por años. Zoe ha evolucionado, ella era muy defectuosa y cometió algunos errores, pero el final demostró ser una buena persona y con todos sus esfuerzos consiguió corregir su equivocación. El abandono en Hawái fue obviamente algo terrible de hacer, pero ella era una adolescente y pagó por ese error durante años. Ahora como adulta, finalmente puede lidiar con sus sentimientos por Chase de una manera saludable. Sin embargo, esto no termina aquí, ya que la película tiene una escena adicional. Después de despedirse de Mark y Stacy, Todd abre el maletero para revelar una bolsa de lona negra en movimiento. Con una sonrisa sádica, silencia lo que sea o quien sea que esté dentro antes de cerrar el maletero. Esto tiene una insinuación de que Mark y Stacy no se equivocaron con respecto a Todd. No sabemos si habrá una segunda parte, pero parece estar implícito que todos los miembros de la pandilla se irán a vivir a California. Y ahora que Zoe está de vuelta con Chase, ya no tiene una razón para evitar a sus amigos. Ellos están tratando de descubrir cómo serán sus vidas ahora que están juntos. Además, queda pendiente cómo eran las cosas con Zoe después de su ascenso y el hecho de que accidentalmente consiguió un asesino en el programa. ¡Suscríbete al canal!